A dos años del triunfo de AMLO, ¿por qué fue un hecho histórico? Este primero de julio se cumplen dos años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Después de participar en dos procesos electorales y de denunciar un fraude en las elecciones presidenciales del 2006, logró llegar a la presidencia con su partido político Morena. AMLO se convirtió en el presidente electo con más votos en la historia del país. De los 56.6 millones de votantes, 30.1 millones lo eligieron en la boleta, lo que representa el 53.19% del total de votos. De la mano del partido que fundó, López Obrador es el primer presidente de México elegido, habiendo sido postulado por un movimiento que se dice de izquierda. Su triunfo terminó con el régimen impuesto desde hace al menos 30 años, cuando comenzó una especie de alianza entre el Partido Revolucionario Institucional y el conservador Partido Acción Nacional. Además de estos datos, el 1 de julio de 2018 sucedió otro hecho histórico en las elecciones presidenciales. Los dos contendientes más cercanos de AMLO, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, reconocieron previo al conteo rápido su derrota y desearon éxito a quien sería nuevo presidente. A diferencia de elecciones pasadas, este día se vivió un ambiente de alegría y esperanza nunca antes visto. Luego de que el resultado de las encuestas de salida comprobara el triunfo de Andrés Manuel, se dirigió junto con su familia a la plancha del Zócalo Capitalino, en donde dio un discurso y agradecimiento al pueblo mexicano. Las calles del centro histórico se inundaron de familias, jóvenes y adultos mayores que con carteles, cantos y consignas apoyaban al nuevo presidente sin importar que pasara la medianoche. Algunas personas de la tercera edad, que se encontraban en medio de la multitud que llenó la plancha del Zócalo, señalaron que nunca creyeron llegar a ver ese momento. Entre risas, llantos, música y un ambiente festivo que se prolongó hasta la madrugada, los ciudadanos escucharon el discurso de AMLO. Vamos a cumplir todos los compromisos. No les voy a fallar, no se van a decepcionar. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica. No quiero pasar a la historia como un mal presidente. Conozco lo que han hecho todos los presidentes desde Guadalupe Victoria hasta la actual y quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. A dos años del histórico triunfo, ¿crees que las demandas populares que llevaron a AMLO a la presidencia han sido cumplidas?